Yo soy CF mami junto a los no, está loco y dice así Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió más rap, yo fumo, tiro humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, mami te doy látigo, cuando quiere castigo Me pidió socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le gustan los nenes como ellos que no sean básicos No fui malgarete, activando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle nos conocen, nos dicen los problemáticos Oh, páralo ahí Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Ella me dice la turro, que linda que estás, me dice papi chulo Vamos a bailar, llévame pa' los curros Quiere que la polla me mueve su culo, culo Me susurra al oído Quiere que le tire esos pasos prohibidos Le gusta mi flow de callejero fino Tiene a sus amigas para mis bandidos Y me pide Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Ya, yao Ey, no estás loco, seis Siete, dos, tres Coricio Record Maico Record Con el peso en los controles Y dice así, what? Ma en Argentina Veinte, veintiuno Veintidós, veintitrés Ya sabes cómo es Olvigan Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió más rápido, fumo, tiro humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, mami te doy látigo, cuando quiere castigo Me pido socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le gustan los nenes como esos que no sean básicos No fumo al garete, activando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle nos conocen, nos dicen los problemáticos Oh, páralo ahí Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Ella me dice la turro Qué linda que estás, me dice papi chulo Vamos a bailar, llévame pa' los curros Quiere que la polla me mueve su culo, culo Me susurra el oído Quiere que le tire esos pasos prohibidos Le gusta mi flow de callejero fino Tiene a sus amigas para mis banditos Y me pide Me pido que la agarre, la pegue Le baila hasta abajo y está activo Me pido que la agarre, la pegue Le baila hasta abajo y está activo Me pido que la agarre, la pegue Le baila hasta abajo y está activo Me pido que la agarre, la pegue Le baila hasta abajo y está activo Ey, no estás loco, seis Siete dos tres, coricho record Maico record Con el peso en los controles Y dice así, what? Imagina Argentina Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés Ya sabes cómo es Olví Gangster